Hace un rato cuando veníamos para acá, comentábamos con nuestro equipo qué cantidad de establecimientos pequeños que hay, sobre todo lechería. Pero cuando uno se aproxima a Carreta Quemada, o pasa el pueblo, Carreta Quemada, y se aproxima aquí a la Macarena, uno ve que explota el verde, trabajos bien hechos y muy concienzudos en el campo, en un campo donde también el Jérefor se destaca. Y estamos en la Macarena donde funciona, además, o es la sede de la cabaña El Ceibal de Miguel Martirena Bobe. Hemos venido hoy aquí a filmar los toros que se venderán en la primavera. Jérefor, Astados, con una tradición de un establecimiento emblemático aquí en la zona. ¿Cuántos años por acá, Miguel? Y bueno, El Ceibal primero estuvo en La Valleja, en Punta de Cebollatí, de 1897. Posteriormente, en el año 2000, nos mudamos para acá. Y bueno, la verdad que es un plantel con un trabajo de cuatro generaciones, ya viene la quinta generación atrás mío, le metemos mucha pasión, nos gusta mucho lo que hacemos, somos unos apasionados. Mucho mejoramiento hemos visto. Sí, mucho mejoramiento. Tenemos mucho, muy mejorado está el campo, tenemos diferentes tipos de pasturas, verdeos. También hay un fuerte componente agrícola en la empresa y atrás de la agricultura vienen las praderas y hay una sinergia muy importante en lo que es la agricultura y la ganadería. ¿No confías mucho en el campo natural que han hecho tanto mejoramiento? No, confiamos. El campo natural también está promovido con Lotus Rincón y fertilizado con Fosforita. Ahora, somos gran nicha del mejoramiento del campo natural y manejarlo tanto con esa leguminosa que para mí ha revolucionado lo que es la cría en Uruguay, el Lotus Rincón. Se nota a simple vista. Pero también se nota a simple vista una línea muy definida en cuanto a la cría del Jerefor. El Jerefor ha estado de una buena conformación, de una apariencia o una morfología muy pareja. Hablame de los toros que se van a vender en esta temporada. Y bueno, la oferta es una oferta muy homogénea como todas las ofertas del Ceibal. Pienso que año a año uno viene mejorando, uno viene muy pigmentada, buenos desplazamientos, buenas circunferencias crotales. Generalmente producimos un toro que es como nos gusta a nosotros el ganado. Nosotros siempre el lema es que los primeros clientes del plantel somos nosotros. Lo que no nos gusta a nosotros no lo vendemos ni lo usamos. El cliente del Ceibal es un cliente que se puede quedar totalmente convencido que ese toro que se va a llevar para la casa es el toro que se usa en el Ceibal. Nos decías hoy más temprano que el objetivo no es hacer toros para la venta, sino hacer toros para usarlos aquí y también compartir esa genética, esa selección con quien quiera tenerla también, pero no en demasiado número. ¿Cuántos toros se venden en la Zafra? De los toros que se venden en la Zafra, el Ceibal vende 24 toros en el local Don Tito, que el 13 de octubre que ocurrimos como cabaña invitada de Santa Clotilde y después vendemos algún toro eventualmente acá, pero la oferta del Ceibal no es muy grande, sí es de mucha calidad y muy homogénea y el resto de la autorada que produce el plantel lo usamos nosotros en nuestro ganado comercial. Por eso hacemos mucho hincapié y le decimos a nuestros clientes que el toro que usan ellos es el toro que usamos nosotros. Vine a hablar de toros y a mirar toros, pero me llamó la atención el enfoque que tiene esta empresa agropecuaria, donde la ganadería y la agricultura se complementan, donde por ejemplo para incentivar la producción de pastos seguramente, en invierno no se produce ningún tipo de secano, en cambio sí en el verano. ¿Por qué ese criterio? El criterio es que cada empresa tiene su traje a medida para la parte productiva, y nosotros el Puente Verde lo necesitamos mucho para los terneros que trajemos de Tacuarembó, entonces la empresa necesita producir esos kilos baratos de carne, y hacemos Puente Verde que se siembra por avión, antes que se levante la cosecha de soja y la cosecha de maíz, y 45 días en el invierno le sacamos de pastoreo ese Puente Verde, entre 45 y 60 días, que son fundamentales y la empresa lo necesita, por eso se complementan. Y arrancamos, nos vamos a soja de primera, todo, y a maíz de segunda. Maíz de segunda porque se siembra más tarde, y ese maíz se vende como grano húmedo para los finlots y para los tambos de la zona. Producen también en Invernada, hacen ciclo completo, producen en novillos precisamente que se terminan en finlots. Exactamente, el tema de la cuota, producimos el 100% de la generación de machos se va para novillo cuota 481, se saca el 100% de la generación, tenemos convenios de palabra, somos proveedores de ciertos corrales, no tenemos nada firmado, pero la palabra vale antes que cualquier contrato. Siempre nos compran los novillos y es un gusto ponerse de acuerdo con los mismos compradores siempre. Bueno, cierro paréntesis entonces de todos estos temas, vuelvo a los toros y recordemos con exactitud la oferta, el lugar del remate, y sobre todo también por qué debería de comprar un cliente de esta cabaña un toro de estas características. ¡Pah! ¡Qué pregunta esa por qué deberías comprar! La oferta es el 13 de octubre en el local de Ontito, concurrimos al remate de Santa Clotilde como cabaña invitada, y bueno, pienso que tenemos un ganado de un tamaño moderado, lleno de carne, con muy buenos desplazamientos, toros pigmentados, buena circunferencia frontal. La verdad que estamos muy contentos con lo que producimos y hay una homogeneidad que a todo el cliente que vaya al remate le va a llamar la atención. Podemos decir tranquilamente que del primer toro al último toro de los 24 que va, hay muy poca diferencia. Eso, quédense tranquilos que es así. El que visita, lo va a ver. A mí me gusta terminar las notas de una manera casi pintoresca o con alguna anécdota. Hoy de mañana, ya mientras Jorge filmaba los toros, hablábamos de que alguien alguna vez le preguntó a un criador por qué ha estado sino mochos. Yo te voy a trasladar esa pregunta. Bueno, la raza en sí, la raza, siempre el problema mío de la raza es una sola, se complementan las dos variedades. Pienso que la raza en sí primero fue astada, después hubo una mutación en Estados Unidos y se creó el Paul Hereford. Pienso que hoy se complementan. El mocho le da un comercio a la raza que el astado no lo tiene per se. Y bueno, y van gustos, ¿no? Van gustos. No quiero ponerme a polemizar con mis colegas de Paul Hereford que tengo grandes amigos, pero van gustos, van gustos y bueno. Hay diferencias notorias que cada uno las guarda en su casa.